Amazon y BlackBerry firmaron un contrato para desarrollar y comercializar una plataforma dedicada a vehículos conectados capaz de centralizar datos recogidos por distintos sensores y adaptarse en función de esta información. El nuevo contrato les permitirá desarrollar a lo largo de varios años una plataforma denominada EV que facilitará a los fabricantes de automóviles crear servicios integrados en el automóvil que mejoren la experiencia de los conductores y también de los pasajeros. Tras el anuncio, las acciones de BlackBerry ganan más del 50% en sus operaciones en Wall Street. Fíjate nada más, 50% nada más luego de anunciada esta salida.